¿Qué fue lo que sucedió en Jacona tras un ataque hacia un taxi donde viajaban cuatro personas aproximadamente? Pues bueno, estos desalmados delincuentes dejaron como saldo tres muertos y una lesionada. Según la información de La Voz de Michoacán, agentes y peritos de la USPEC se dieron cita al área de intervención para poder dar con los responsables. Y es que un conductor de un taxi y una pareja de esposos perdieron la vida, mientras que la hija del matrimonio resultó lesionada al ser atacados a balazos por dos sujetos que venían en una motocicleta. También en la información dicen que esto sucedió en la carretera que conduce de Tamándaro a la tenencia de La Planta, donde pues obviamente han sucedido hechos lamentables. Uniformados tanto de la municipal Michoacán y la Sedena, que son tan re inútiles, y para qué decir la otra palabra, ¿verdad? Pues vieron que un Zuru, con rótulos del sitio Radiotaxi Plus Zamora, con un número económico 18 y con placas del Servicio Público de Michoacán, estaban los cuatro ocupantes con heridas de bala. Enseguida llegaron los de Protección Civil Municipal, confirmaron el deceso del taxista, así como de otro hombre y su esposa de 57 años, quienes eran vecinos de la tenencia de La Planta. La chica de 29 años fue trasladada a un socomio para recibir atención médica, ya que presentaba dos lesiones en el brazo izquierdo. Y bueno, pues ahorita supuestamente está siendo investigado, pero ahí está la inutilidad de la seguridad pública y de la militarización. La gente no se quiere organizar, la gente no quiere manifestarse, la gente no quiere hacer algo, pues van a seguir pasando cosas terribles. ¿Y así? ¿Por qué? Porque quieren permitir que grupos delictivos como Cártel Jalisco y Los Viagras, pues sigan pasando por encima, así como también el mal gobierno que pudiera estar involucrado para sus intereses. Pero también recordar que existen empresas que son capaces de hacer estas aberraciones. Pero bueno, ahí les dejo saludos a las personas que les interesa.